¿Qué es la posición que se ha externado el CONED en cuanto a la parte institucional? Es la misma agenda del gobierno. El presidente durante la campaña electoral, en dos o tres escenarios, habló de esa necesidad. Ustedes recuerdan en la Cámara Americana de Comercio, o en Finjus, en una de las dos se refirió al tema de la ley de partido y la necesidad de la reforma al sistema electoral. También lo hizo el día en que se reunió en el Electoral Dominica en fiesta, con todas las delegaciones internacionales, los observadores que vinieron a ver el proceso electoral, también habló ampliamente de ese tema. Y nosotros mismos, en diferentes medios y con usted acá, no hemos referido al tema institucional. Es decir, es la misma agenda del gobierno.